Días después de la deportación de Carl, la guerra tenía sed de más y se llevó también a Emil. Un compungido Emil fue llamado a la lucha y dejó la granja para ir a San Miguel. Como tantos otros, no tenía idea de lo que le deparaba el destino. Y aún así, podemos decir que algunos videojuegos no son obras artísticas. No me malentiendan, me gustan, pero depende de la definición de arte en uso. Como esto es ala y se va, optaré por una híbrida, porque así rescatamos propiedades tradicionales que ponderan el valor estético y otros el institucional. Además, resulta económico, solo reviso una teoría del arte. Este es el último video de la serie, el arte del videojuego y aún así es más extenso. Aunque espero que esto sea como platicar con un amigo y sea tan ameno como para mí fue hacerlo. Yo soy el Caminante Nocturno y esto es ala y se va, un canal dedicado a la divulgación de temas filosóficos. En esta ocasión de la filosofía del arte y en particular del videojuego. Así que, adelante caminante. Primero debemos distinguir dos cuestiones. La primera tiene que ver con el arte puesto en práctica en la elaboración de un videojuego. Y la segunda, con la idea de que estos son obras artísticas. En la dirección de arte de un videojuego trabajan muchas personas. Cada una de ellas encargada del diseño de los mundos, cultura, personajes, indumentaria, objetos, etc. Por poner un ejemplo, para la creación de Assassin's Creed, existe un arte encargada de la historia. Porque esta abreva de muchas locaciones y hechos que sucedieron en el pasado. Para ello, requieren de expertos en historia renacentista, de la independencia estadounidense o del siglo industrial. A veces, el diseño artístico de los videojuegos se ofrece en formatos físicos en ediciones coleccionistas. Figuras, tamaño a escala de personajes, objetos, mapas. Y el diseño de las luces al atardecer o el movimiento de la capa de Batman en Arkham City necesitan de un grupo de diseño de arte. Aunque esto no hace un videojuego una obra artística. Una teoría clúster de arte Si hay videojuegos que cumplen con las condiciones de una teoría clúster, entonces son obras de arte. Esas condiciones las podemos resumir así. La lista puede estar sujeta a debate. Podría haber más o menos elementos, pero mi objetivo desde un principio es mostrar que los videojuegos pueden ser considerados obras de arte. Si logro demostrar eso, entonces me puedo dar por satisfecho. Otra cuestión es si las teorías del arte son correctas. Aquí supongo que lo es. Visto de este modo, no podemos esperar que todos los videojuegos cumplan con las condiciones. Aunque algunos sí. Producción de placer. El placer kinestésico de los videojuegos es producto de la interacción física con el dispositivo del juego, las consolas y el mundo que representan. Aunque pueda parecer extraño para los no videojugadores, el peso físico que tiene acabar con los enemigos que pueblan las calles de Pacific City en Crackdown produce placer, por esa presunta implicación que tiene el sujeto en el videojuego. Lo que los críticos de los mismos suelen describir como la fluidez. Mientras más fluido, más real se siente la experiencia de juego o mejor dicho, se experimenta como si estuviéramos inmersos en él. La producción de placer es una característica propia del arte. Al leer La Iliada, al observar un cuadro de Leonardo da Vinci, al ver una obra de teatro sentimos placer, y es muy claro que el videojuego también lo produce. Así que es una condición la que cumple, aunque no esperamos que todos lo hagan. Representación. En filosofía no hay nada evidente, eso es obvio, ¿no? Así como es obvio que la representación en el arte es crucial, como también lo es en los videojuegos. Después del análisis anterior, sabemos que estos deben tener una representación digital de autores de tradición como Platón, en la República o Aristóteles en su poética, la señalan como un rasgo distintivo del arte. La habilidad con la que se construyen mundos ficticios que pueden ser apreciados a través de un monitor, es una de las razones por las que podemos considerar a estas expresiones artísticas. Entre los juegos actuales, más comerciales y con gran diseño de sus mundos, se encuentran Red Dead Redemption, Batman Arkham, Grand Theft Auto, Halo, Assassin's Creed, y además suelen tener un diseño de mundo abierto. Puedes explorar el contenido de tu juego, independiente de las misiones o del arco argumental principal. El videojuego amplía el paradigma de la representación como otros autores lo hicieron en la historia. Por ejemplo, el descubrimiento de las representaciones tridimensionales en la pintura por Cezanne, llevó a la fractura de la forma representacional del cubismo. El desarrollo de la técnica de la conciencia por autores modernos como Joyce, llevaron a una nueva profundidad psicológica la representación de la vida humana. Y ahora vivimos la representación en tiempo real de ciudades completas como Pacific City en Crackdown o el mundo renacentista en Assassin's Creed 3. ¿Qué nuevas brechas podrán abrirse? Está por verse, pero algo es claro. El videojuego también cumple con la condición de la representación y aún es más detallada conforme el poder computacional nos lo permite. Experiencia imaginativa Uno de los objetivos de las obras de arte es estimular la imaginación de sus espectadores, enriquecidas por el propio talento del artista. Los videojuegos también impulsan al videojuegador a hacer volar su imaginación, a implicarse en el mundo ficticio, es decir, a imaginarnos un mundo con todas sus increíbles características. Aunque pueda pensarse que más bien, esa facultad se mantiene pasiva. Solo percibe el videojuego sin implicarse en procesos activos. Si suponemos que la imaginación es capacidad de visualizar, en algún sentido, escenas ficticias, entonces los videojuegos demandan poco. Todo se les presenta en la pantalla, pero si ampliamos más el término en el que esta exige inmersión, es decir, construir creencias, entonces los videojuegos estimulan nuestros procesos creativos. El videojuego demanda creer que si su personaje se arroja desde un edificio haciendo el salto de fe, no morirá. Despliegue de habilidades y virtuosidad El arte demanda un gran nivel de habilidad por parte del creador, así como de sus intérpretes. En el videojuego ocurre lo mismo, la capacidad y virtuosidad en el diseño de un juego, en especial en su apartado gráfico, le hace ser considerado como una obra que demanda esas condiciones. A veces se cree que en el arte contemporáneo lo importante son las ideas que se pueden expresar a través de la obra, no así la habilidad para crearlas, pero se necesita mucho conocimiento para crear un código y las texturas en un videojuego, como el que se requiere para pintar la última escena. No me refiero a que sea lo mismo, sino que se necesita conocer el medio en el que se trabaja para poder expresar una idea. En ese sentido, conocer el lenguaje computacional para expresar emociones en videojuegos como Valiant Hearts o Gris. Así que el desarrollo de la tecnología ha permitido nuevas clases de logros artísticos. Novedad de estilo y creatividad Los videojuegos se distinguen por sus apariencias visuales y a la vez les hace similares. Por ejemplo, el motor gráfico Source 2 se utilizó para la creación de juegos tales como Portal, Half-Life o Titanfall. Les hace similares, pero también diferentes a los que usan UbiArt, en el que se desarrollaron juegos como Child of Light, Valiant Heart o Rhyme and Legends. Y esto es suficiente para decir, la calidad gráfica de un videojuego es distintiva. Aunque hay, en apariencia, la pretensión de desarrollar juegos fotorrealistas no necesariamente es así. Lo que sí es cierto es que se busca mejorar la apariencia gráfica de sus mundos ficticios, la creación de nuevos estilos. Los videojuegos de realidad virtual son novedosos en ese sentido. Hacen una representación fotorrealista de un mundo ficticio. Pero eso no sugiere el fin de los mismos como los conocemos hoy día, sino una ampliación de las habilidades o de recursos tecnológicos. En ese sentido, vemos cómo los juegos amplían sus fronteras con el desarrollo tecnológico haciendo cosas novedosas. Muchos juegos son copias de otros, por distintos motivos que no mencionaré. Por ejemplo, Haze copió el diseño de Halo, Bobsy copió a Sonic o Splinter Cell de Metal Gear. Eso no quiere decir que sean malos juegos. Un mal juego puede ser una obra de arte. Y un buen juego no serlo, porque son categorías distintas. Lo que sí es importante es la novedad, el estilo y la creatividad en la creación de los videojuegos, si queremos que estos sean considerados obras de arte. En ese sentido, Splinter Cell fue una novedad, aunque se crea que fue una copia de Meral Gear. Pero, apostar por el sigilo y no el ataque directo, así como el uso de sus sombras, fue algo novedoso. La crítica Hoy en día hay muchos canales en YouTube, como el mío, que hacen la tarea de críticos de los videojuegos, algunas revistas online y quizá pocas empresas. Pero muchas veces esos medios son trucos de mercadotecnia. No es de sorprender que algunos canales reciban juegos para ser reseñados, porque el objetivo es que se les dé presencia entre la comunidad. Podemos esperar imparcialidad entre los críticos de videojuegos en internet, pero la mayoría son fanáticos. Esto entendido como personas que están sesgadas por su carácter emotivo hacia ciertas consolas o videojuegos. Y aún suponiendo que no es así, hace falta la literatura. Esto sugiere que las críticas son hechas desde la vena de sus intereses emocionales, antes que desde su ejercicio intelectual bien informado. No sorprende que al escucharlos hablar de videojuegos como obras artísticas, nos hagan una lista no exhaustiva de estos. Si se les preguntan por qué, lejos de remitirnos a argumentos bien informados, nos ofrecen solo afirmaciones. Voy a poner un ejemplo. Crackdown 3 es juzgado por los críticos como un juego con una pobre narración o malos gráficos, así como errores en su programación. De acuerdo, pero como hemos visto a lo largo de esta serie, la narrativa no es lo único que compone un videojuego, y tampoco es una condición necesaria, así como tampoco lo es la calidad gráfica, aunque es suficiente. Aún así, es un asunto como casi todo hasta ahora convencional. ¿Qué tan buenas gráficas debe tener un videojuego? No es muy claro, pero por más crudo que parezca, es probable que Pac-Man no sea considerado como una obra artística, comparando el nivel de detalle respecto a Child of Light. Pero eso no quiere decir que no sea un buen videojuego, porque un buen videojuego es una categoría diferente a una obra artística. ¿Y todos los juegos deben tener la misma calidad? Eso definitivamente no es así. Recordemos que los motores gráficos nos ofrecen distintas capacidades y novedades, con la finalidad de agilizar la jugabilidad o de ofrecer una experiencia distinta, novedosa, como habíamos dicho anteriormente. En este sentido, los críticos pueden tener juicios sesgados, ya sea porque estén juzgando un videojuego comparándolo con versiones anteriores, Resident Evil 7 respecto al 1, 2 y 3, o inconscientemente comparándolos con otras formas artísticas, la narrativa de un videojuego con el de una película. Si esperemos que la revisión de los videojuegos se mueva más allá de su esfera de entretenimiento, al arte y cultura, debemos entenderlos teóricamente. Hacer una investigación artística o filosófica, como ha sido mi trabajo en estos videos, del lugar que estos están tomando. Enfoque especial El enfoque especial se entiende como abstraerse de la vida ordinaria, poner nuestra atención en una sola experiencia. Eso parece ser el caso para los videojuegos. Absorbe nuestra atención como cuando leemos en el metro. Si te ha ocurrido que por ir leyendo en el transporte, has perdido la noción del tiempo y la estación en la que bajas, ¡enhorabuena! Has vivido lo que se conoce como la absorción, puesto tu atención en una sola experiencia. Eso es lo que hacen los videojuegos y al arte en general, característicos. El arte demanda de los objetos su atención, algo que no ocurre en un estado de naturaleza, en el que podemos distraernos y ocuparnos de una sola tarea, porque el peligro acecha y puede costarnos la vida. Es con la irrupción de la cultura, de una sociedad y del arte, así como de la libertad, como ejercemos esta actividad. Digo que de la libertad por especiales razones, que pueden consultar en el link que dejaré debajo. Individualidad expresiva Grandes obras de arte han sido realizadas por un solo autor, o eso se espera, en el que se plasma su personalidad distintiva o punto de vista individual sobre el mundo. Edgar Allan Poe imprimió en sus obras una visión particular y El Cuervo es una de esas perspectivas. Por eso se le considera una celebridad, pero no ocurre lo mismo con los videojuegos. El autor es menos evidente, salvo excepciones como Hideo Kojima, Shigeru Miyamoto, o Keichiro Toyama. Aún así, los videojuegos son creaciones de equipos de trabajo, un esfuerzo colectivo y no la expresión de un solo individuo. No se puede decir que un videojuego es la expresión de un sujeto, pero sí que esa individualidad es del estudio productor. Quizá no sabemos quiénes son Sam y Dan Houser, pero sí sabemos qué compañía es Rockstar. No sabemos quién es el autor de Assassin's Creed, pero sí que la compañía que lo produce es Ubisoft. Blizzard, el estudio responsable de StarCraft, Diablo o WarCraft, genera expectativa, reconocimiento o incluso fidelidad entre sus espectadores, así como Capcom, con sus recientes lanzamientos de Devil May Cry 5 o Resident Evil 2, el remake. Así que los videojuegos quizá no cumplan con la condición de un sujeto que expresa una visión del mundo, pero sí estudios que hacen lo propio y ocupan el lugar del genio. Saturación emocional El arte y la experiencia del mismo son distintivamente emocionales. Lo mismo sucede con el videojuego y aún más que otras expresiones artísticas, al ser el sujeto participante activo de lo que sucede en las situaciones ficticias del mundo descrito. No es lo mismo participar en una obra como El Conde de Montecristo que ser Ezio Auditore en Assassin's Creed 3. Cuando lees El Conde de Montecristo, tienes una participación indirecta como Edmundo Dantés. Experimentas la mala fortuna del personaje, pero no eres tú el causante de la misma. Pero cuando eres Ezio, recorres Florencia del Renacimiento, eres participante activo de las fechorías o accidentes que le ocurren al personaje. O qué tal cuando echas una partida en Fortnite y hay un sujeto que siempre te mata. Al final terminas estresado y quizá odiando al sujeto y podemos ir aún más allá. Undertale es un videojuego que nos permite elegir entre pacificar o someter monstruos del infierno. Las acciones que elegimos afectan la jugabilidad, cambiando el resultado final del mismo. Cada una de nuestras acciones queda cifrada en el código de forma permanente, que se va activando incluso una vez terminando el mismo y vuelto a reiniciar, recordándote que el pasado es ineludible. Los videojuegos como Undertale es un reflejo de nuestras propias decisiones y de cómo funciona el mundo. Una experiencia más cercana que leer el desenlace de los detectives salvajes. Desafío intelectual Los videojuegos exigen entrenamiento de nuestras capacidades intelectuales y perceptuales. Los mejores trabajos de arte también. Bien, concentración, memoria, imaginación son solo algunas de ellas. Ver Magnolia nos propone un desafío mental. Leer Rayolar de Cortázar lo mismo. Observar un cuadro de Picasso hace lo suyo. Superar los niveles en celeste. Oh, eso sí es un desafío de habilidad. La primera dificultad tiene que ver con el medio de interacción con el videojuego. El control de la consola, la pantalla táctil, el mouse y el teclado, los lentes de realidad virtual, etc. Posteriormente, con las reglas de los videojuegos. Si ustedes, caminantes nocturnos, han tenido la oportunidad de jugar Crush de PCP, sabrán que es un videojuego que alterna entre gráficos 3D y 2D para resolver desafíos que son accesibles pendientes del modo de representación en el que nos encontremos. Aunque al principio, el juego es sencillo, su complejidad va en aumento conforme avanzamos de niveles y no olvidemos Portal, otro grandísimo juego. Tradición e institución. Por último, encontramos el criterio de la tradición y de la institución. Los museos, galerías de arte y teorías del arte son síntomas, aunque no es común encontrar estos lugares dedicados al videojuego. Si estos llegan a ser parte de esas instituciones, los son como cultura popular o apropiados. Aunque no se ve muy claro qué tanto puedan hacer esos espacios por el arte, quizá las teorías, que tienen como objetivo proponer condiciones suficientes para considerar algo como tal. Conclusión. Todas las condiciones que presente aquí están lejos de ser necesarias en su conjunto suficientes. Podríamos incluir o excluir algunas. Como se mencionó anteriormente, no todos los juegos pueden ser considerados obras. Algunos se quedarán en el camino. Otros podrían ser considerados como meros juegos. Por ejemplo, Punk está muy lejos de expresar cualidades estéticas de representación, desafíos intelectuales, saturaciones emocionales o expresión de individualidad de la compañía productora. Aunque otros juegos sí cumplen con esas condiciones. Algunos ejemplos son Grand Theft Auto V, Assassin's Creed III, Resident Evil 2, el remake, Batman Arkham City, son obras artísticas bajo estas condiciones. Porque producen placer en sus jugadores, hacen despliegue de habilidad y virtuosidad. Algunos tienen novedades en su estilo. La calidad de su representación visual es brutal. Tan solo para hacer más natural el movimiento de la capa de Batman, se requirió a un solo sujeto que grabara miles de formas de movimiento de una o desafíos intelectuales. A algunos, esto les podrá parecer injusto, sobre todo a aquellos que gustan de juegos retro. Por ejemplo, Super Mario World, Ghosts and Goblins, Contra, son grandiosos juegos que podemos seguir disfrutando sin la necesidad de remasterizarlos. Pero como obras de arte, no lo son. La riqueza artística de los videojuegos, en sus albores, estaba limitada por los medios. Una vez que estos evolucionaron, también lo hicieron los primeros. De este modo, entramos a una era en la que sus capacidades expresan más calidad que despejan nuevos paradigmas en la apreciación del arte. ¿Qué podemos esperar con el avance de la realidad virtual? No es del todo claro, porque en ese sentido, realidad y realidad virtual solo se distinguirán por su fuente de producción, mientras que en el videojuego contemporáneo aún no encontramos los mundos claramente separados. Mientras tanto, vivimos en una época en la que podamos experimentar juegos artísticamente ricos y aunque se encuentren en reticencias, solo es pertinente recordar el nacimiento del cine o la fotografía. Autores como Walter Benjamin afirmaron que todo aquello que es arte es todo lo que no es susceptible de ser reproducido. Si viera ahora lo que estamos diciendo y haciendo, se sorprendería mucho. Quizá en un futuro, como pasó con el cine, los videojuegos sean considerados como obras artísticas. No todos, como tampoco todas las películas o todos los libros. Y hasta en la escuela, en nuestras clases de arte, nos pedirán analizar Metal Gear Solid o Gris. No podemos prever el futuro y mucho menos decir que eso va a pasar, sobre todo porque el videojuego es una categoría que depende de los intereses humanos. Pero algo sí es seguro, que hay ejemplos de videojuegos que pueden ser considerados obras artísticas desde la teoría Cluster. Ustedes pueden hacer la labor de preguntar si Fortnite, Apex, Battlefield, Devil May Cry son obras artísticas o si es necesario apelar a otra teoría de arte. Mientras tanto, yo espero haber contribuido a clarificar el videojuego como obra artística. Sé que faltó mucho más, como revisar todas las teorías del arte bajo las cuales podemos decir que algo lo es. haber entendido a profundidad algunos nuevos avances del videojuego como la realidad virtual, problemas que plantean los mismos como por qué sentimos emociones con situaciones ficticias. Ah, que por cierto tengo un video de eso. Pero mi interés era mostrar que los videojuegos pueden ser entendidos como obras artísticas en un futuro quizá no muy lejano. Aborde temas filosóficos ejemplificados con videojuegos o tomándolos como estudios de caso. Mientras tanto espero que hayan disfrutado de esta serie de videos a la y se va. Si no ha sido así déjenmelo saber. No olviden compartir, dar ese poderoso like y me gustearme. Nos vemos en otro análisis o documental o lo que sea. A la y se va. ¡Gracias!